Hoy es lunes y estamos a seis días de las elecciones municipales y hay miedo, hay tensión y hay pánico. Cuántas cosas de qué hablar, cuántas actividades, tenemos un guión totalmente cargado de cosas. Pero antes quiero saludar a mi amigo y hermano Junior Buenos Rodríguez, la metralla. Saludos Pedro, saludo al país, al mundo, a todos los que nos siguen a través de Luna TV, canal 53, canal de los campeones. Aquí estamos en su programa, los que se mueven, muchas cosas se mueven hoy. Esta es una semana totalmente cargada de movimiento, una semana de donde hay mucha gente que las encuestas se van a desmontar y otros que las verdaderas encuestas sabrán el domingo cuáles son. Y muchas frustraciones y muchas felicidades. Vamos a esto, frustraciones y felicidades. Vamos de inmediato, vamos con noticias de inmediato. Hoy, hoy bien temprano, amanecimos con la información de que está cogiendo candela la cárcel de la Victoria. La cárcel de la Victoria, tenemos imágenes, allá máster, de una vez vamos calientico con esto. Tenemos imágenes de que se está incendiando la cárcel de la Victoria. Ustedes saben que eso puede ser inducido, me huele que es inducido. Hay que ver después de los informes. Pero, ustedes saben que, mira, se amaneció la cárcel de la Victoria en el día de hoy. Hoy, varios pabellones están, sí, ahí están imágenes de cómo está la cárcel de la Victoria temprano en la mañana. Pero, ustedes saben que en la cárcel, la semana pasada, hicieron un decomiso de varios routers, de todo el equipo electrónico. Y eso es como usted desmantelar una empresa, porque desde la cárcel, eso es una empresa que ellos tienen, un negocio del poteo, los chantajes, y todo lo que la gente sabe, lo que hacen los presos, que tienen una especie de call center en las cárceles. Pero me huele que eso viene por ahí, Junior. Así amaneció la cárcel de la Victoria. Mira, miren, ahí vemos imágenes, los presos movilizándose, alejándose de donde está el fuego. Pero, hay que ver qué ha pasado, ya son las 10 y 7 de la mañana. Hay que ver los informes finales, quiera Dios que no hayan pérdida de vida. Bueno, así está Junior, amanece. No, solo que desnudo una vez más, que el sistema carcelario nunca ha tenido control. Ahí, tú puedes buscar el informe oficial, puedes decirme lo que me diga, pero te dice a ti que nunca he tenido control. Desde que yo volví y observé el descomiso de todos aquellos routers, de esa repetidora de señal, totalmente, yo dije, doña Miriam, por favor, renuncie. Router, antenas, ahí. Pero no me llaman muchos comentarios, porque desnuda una vez más, que no tenemos autoridades. Sí, pero eso es una empresa millonaria que ellos tienen ahí dentro. Sí, pero no hay... Porque ellos mueven mucho dinero. Es que no es la empresa que ellos tienen ahí dentro. Incluso... A mí me interesa saber cuáles son los dueños de la empresa. Tú sabes una cosa, Junior. La Procuraduría General de la República no se ha puesto a dar una real investigación a ese tipo de negocio que se hace desde las cárceles. ¿Tú sabes por qué? Porque si ellos quisieran hacer una investigación real, cada vez que hacen esos chantajes tecnológicos, por ejemplo, te hacen un hackeo del Facebook, te ponen una imagen tuya con una menor, te hacen un chantaje, y luego te dicen, ah, pero hay que depositar un dinero a X cuenta. Por ahí puede empezar una investigación seria, porque eso se sabe a qué cuenta llega, quién lo saca, cómo lo saca, cómo se hace. Es que no es la investigación seria, hermano. Cuando yo vi todo tu repetidor y toda esta vaina, y yo no se ve a nadie preso, no se ve que nadie está de eso que dirigen esa cárcel de ahí. No, lo que dirigen esa cárcel de ahí. Ah, que no dicen quiénes son. Pero, por Dios, señor, los presos están drancados, ellos no llevan nada, ellos no se van a comprar nada afuera, se lo llevan. Bueno. Hay que ver el informe final de esto. Pueden dar el informe que quieran, y la realidad es que ustedes han pedido el pleto contra la cárcel. Tal vez ahora, después de eso. Es un negocio que comienza en la Dirección Nacional de Prisiones y en la Procuraduría General de la República. Pero quizá después de eso, Junior, ahora trabajan con la cárcel de las Parras. ¿Quién dijo que la cárcel de... En el lío de Yanalaje. ¿Quién dijo que la cárcel de las Parras, señores? De la cárcel esa de... Los presos, los de La Vega, los de La Victoria, los de Najayo, toditos tan presos. ¿De verdad el negocio es de de afuera? Bueno. Que todo eso llega de afuera. O en la cárcel de la otra vez lo fabrican. Bueno, así está ese movimiento. Señores, vamos con algo que aconteció este fin de semana. En un camión de Corazán andan repartiendo, andaban este fin de semana repartiendo comida. Haciendo campaña, miren las imágenes, con un camión de Corazán cargado de funda del plan social de la presidencia. Eso demuestra la debilidad que tiene el gobierno y que tienen sus candidatos. Andan desesperados y ya perdieron ya... No guardan ni el refajo. Andan públicamente en horas del día repartiendo comida casa por casa. Pero oigan, cójanle la fundita, cójanle todo. Y ustedes saben lo que tienen que hacer cuando llegue el 18. Bueno, yo lo que creo es que el gobierno debiera de revisarse. Porque si usted tiene tres años ausentes del plan social de la presidencia y usted sale en campaña. Y aquí todo el mundo sabe que ya el pueblo no es aquel ciego que era. Usted es lo que demuestra cada día más que usted está a lo que dijo Hipólito Mejiego. Ahorita lo vamos a ver abajo en las encuestas. Ahora, la Junta Central Electoral debe de dejarse de ver menos refajo. Hace rato que la Junta debió de manifestarse. Pero hay un procurador. No solamente el procurador, la Junta puede. No, 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 la Junta puede. Está designado. ¿Pero quién es? Si a él no le sometes... ¿Quién diablo es? Está ahí, tú lo puedes buscar. Pero escúcheme esto. Tú lo puedes buscar, pero ¿quién diablo es? Da la cara. Pero usted no interrumpa las cosas que... Procurador del diablo, da la cara. Es que él no tiene que dar la cara. Para que el pueblo sepa quién tú eres, que tú no accionas. Tiene que someter, los partidos de oposición tienen que someterlo ante él. Ahora, quien tiene que dar la cara y frenar al gobierno es la Junta. Pero ¿cuántas denuncias no se han hecho ya? Los partidos de la oposición han ido 70 veces denunciando eso. ¿Y dónde está el procurador? Está designado y si hasta que él no se lo lleve no van a estar. Está designado, faltan seis días para las elecciones. No van a estar. Ahora, el problema es... Seis días para las elecciones, el reloj sigue corriendo. Está designado. Que ya usted no es el santo que usted era. Ya usted no es el partido que usted era. Y usted, el que tiene problema ahí, es Román Jaquel Iranzo. Usted está demostrando que usted es parcializado. Y le digo, lo he dicho varias veces y vuelvo y se lo repito. Este país no aguanta una crisis por el estorario. No aguanta lo que pasó en el 20. No lo aguanta. Y un dato. La elección es la gana quien cargue el voto el domingo. Aquí todo el mundo está pegado. Para que lo sepan, aquí no se sabe a dónde están los cuartos. El que lleve a la gente a votar es el que gana. El que cargó gente hasta el mediodía ganó las elecciones en todos los municipios del país. ¿En todos? En todos. El cuentecito de las encuestas y Pólitos lo desmontó.